Para mí, el mar lo es todo. Hola, soy Sergio Hanquet, fotógrafo documentarista, nativo de Bélgica y llevo 35 años aquí en la Cisna. Decir experiencias o anécdotas o cosas que podemos encontrar aquí en la Sagrada Arona es un poquito complicado. En un momento tan pequeño, pero sí creo que puedo decir que una salida con un barco en estas aguas es siempre una salida abierta, una cita a ciegas, voy a decir, porque tenemos tanto el museo, pero también tenemos el desastamiento de los cetáceos. Hay que darse cuenta que podemos encontrar en estas aguas más de 30 especies de cetáceos, de las 90 que se pueden encontrar en el mundo. Gracias por ver el video.